Ya han pasado casi cuatro días desde que empezó el paro camionero aquí en Bogotá y esta situación no solo afecta la movilidad, sino también el abastecimiento de alimentos. Estamos aquí en Corabastos, donde a diario llegan más de 10.000 toneladas al día y hoy está a menos del 50% del abastecimiento, principalmente en productos como el plátano, productos básicos de la canasta familiar. Hablamos con varios comerciantes para entender cómo está la situación en este punto de la capital del país. Esto nos dijeron. Todo se dobló el precio totalmente. La mangarina estaba a 50.000 pesos y hoy está a 120.000. Esto subió hartísimo. Pues han estado bastante escasos, bastante. Igual el incremento se ha subido al 100% prácticamente del precio. Por ejemplo, este plátano la semana pasada estaba a 35.000, 40.000 la bolsa. Hoy está entre 80.000 y 70.000 la bolsa. Lo mismo la yuca. La yuca la semana pasada estaba a 25.000 la pareja. La gruesa estaba entre 60.000, 50.000 y esta semana está a 150.000 y 80.000. Nosotros estamos aquí con mi hermano la yuca y la racacha. La normal la yuca estaba a 30.000 a 40.000 la bolsa. Y ahorita se ha vendido la yuca a 100.000 y a 150.000 la bolsa. Estamos que nos arreglen eso rapidito porque estamos en la olla. Este es el panorama que se vive aquí en Corabastos hacia las 8 de la mañana de hoy jueves. Como se puede ver hay bastantes productos, sin embargo hay unos que ya empiezan a escasearse. Muchos comerciantes dicen que antes llegaban 8 camiones, ahorita están llegando 2. y que los precios se han subido bastante. No, pues ha estado terrible porque no ha llegado nada. O sea, aquí teníamos lo poco que llegaron ayer como 2 viajecitos. Normalmente están llegando por ahí unos 80, de 70, 80 hasta 100 viajes. Toca cerrar los puestos porque hay que hacer, ya no hay que hacer. O sea, está llegando muy poquito producto. O sea, exageradísimos los precios. La libra de cebolla larga se estaba vendiendo a 1.600, hoy tocó a 5.500. La yuca estábamos dándola a 2.000, hoy tocó a 4.000 pesos. La papa ya estábamos dando a 2.200, hoy tocó a 4.500. Que solucionen porque el desabastecimiento nos afecta a todos, o sea, a toda la ciudad. Al momento tenemos un reporte de entrada de vehículos, 631 vehículos. Y en toneladas de alimentos tenemos aproximadamente 4.529 toneladas. Tenemos una reducción en algunos alimentos provenientes, por ejemplo, de Los Llanos, Valle, Tolima, Santander. También de algunos de Boyacá, en los cuales la reducción está en un aproximado del 62%. Y lo que implementamos fue dos medidas. Primero, hacer el monitoreo hora a hora de los productos que nos están llegando y vehículos, también entrada de vehículos. Y segundo, flexibilización de horarios. Es decir, 24 horas estamos atentos a recibir tanto vehículos como alimentos para darles paso para que lleguen a las bodegas y los comerciantes puedan ofrecerla al público. Frente a un comparativo, nosotros publicamos las entradas y salidas tanto de vehículos como de toneladas. Se evidencia un comparativo con el jueves anterior, que era en agosto, una disminución aproximada entre el 53% al 54%. Bueno, como pudimos ver, hay bastante preocupación entre los comerciantes. Muchos de ellos están a favor del paro, otros no. Pero lo que sí es cierto es que todos están buscando una pronta solución por parte de las mesas que se están conformando entre el gobierno y el gremio de camioneros. ¿Qué está pasando en Bogotá? Todas las noticias de la capital y el país en el canal de YouTube del Tiempo. Suscríbase y active las notificaciones.